Así es como vacían los barriles de vino. Para poder destapar el barril, tienen que ayudarse de un martillo y un pedazo de madera, para abrir la puerta de los borrachos. Y como ven ya está siendo vaciado, tienen que poner debajo los envases de plástico. En esta parte quita la puerta de madera del barril, es bastante grande. ¿Qué opinan ustedes?